No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más No te sientes Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás No te quiero, no te quiero ver jamás Ya te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Gracias.